...el cordial saludo a nombre de la Institución Educativa 2088, República Federal de Alemania. Hoy día nos encontramos rindiendo homenaje a nuestra madre tierra, nuestra Pachamama. Hoy día también se celebra el solsticio de primavera. Homenaje a la mujer, como dijo nuestro hermano que nos antecedió, la mujer cumplió un rol muy importante en nuestra sociedad desde años muy atrás de nuestro antepasado. La historia del Perú así lo relata. Por ende, nosotros no debemos perder esta tradición que nuestros antepasados nos han dejado. Más aún en esta zona, como es el pueblo de Chiquitanta, y como institución cercana a este complejo, estamos comprometidos a seguir luchando para conservar, revalorar, proteger a este complejo arqueológico que tanto beneficio le va a dar a esta comunidad. Hoy en día, hoy en día, nosotros nos encontramos muy satisfechos con la participación de nuestros alumnos, nuestros colegas, que sin mediar el tiempo que ellos han dicho presentes, estamos acá. Por ende, les agradezco a todos los visitantes que difundan la existencia de este complejo tan antiguo y quizás paralelo a la etapa de Caral. Entonces, los invito a que sigan visitando a nuestro complejo arqueológico, el paraíso de Chiquitanta. Muchas gracias.